¡Hola! ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a una aventura que vamos a vivir hoy en el Eurotruz Simulator 2 Y regresamos a las carreteras peruanas, sí señores, y bueno, antes de empezar quiero enviar un saludo a Mauricio García, a De Monge, a Andrés García, a Jorge Andrés Ochoa, a Miguel Ángel Aguirre y a Eddis Trece Núñez Y bueno, ahora sí, vámonos a la parte de la carga que pues obviamente ustedes ya conocerán qué camión traemos, es el Kenworth T-800 Ahora vamos a verlo, ahorita vamos a ver las especificaciones, su motor, su caja de cambios, pero bueno, ahora sí, vámonos a la carga, vean, traemos 38 toneladas Es como, ahí tengo un nombre bastante raro, pero yo veo que es como un camión de bomberos para alguna ciudad de Perú Y pues va cargado obviamente de agua y por eso es que pesa las 38 toneladas más, el peso de este vehículo pues sí que pesa, no, sí que pesa harto Vean nada más, acá lo traemos, un trailer camabaja, que pues bueno, siempre nos enfrentamos, siempre nos ponen este tipo de dificultad en las carreteras peruanas Estos trailers que pues bueno, en las curvas se cierran bastantes, pues vean, ahí están las 38 toneladas, está bastante largo porque vean el camioncito este que traemos Es bastante largo y pues bueno, ¿qué traemos? Traemos el Kenworth T-800 con un motor de 550 caballos de fuerza, con una caja de cambios de 18 velocidades Acá traemos el interior sencillito, vean nada más, está bastante sencillo, solo traigo acá mi ropa de, por si me ensucio o algo así, pues para cambiarme Ahí traemos el dormitorio de Kenworth, que pues bueno, ahí con su amplitud, con sus cortinitas y pues bueno, es un viaje que lo vamos a iniciar a las 5 y 42 de la mañana Vamos a ir de dónde a dónde, vamos a ir, esperen, esperen, que no alcanzó a ver muy bien, nos dirigimos desde Para y nos vamos, vean, pasamos por Alto Putina y nos vamos hasta Putina Puncu Vean nada más las curvas que se nos vienen, son unas curvas impresionantes, vean, vean nada más, por aquí nunca habíamos pasado, pues por eso decidí también traer este viaje Y acá también otra dificultad de curvas, que pues bueno, no habíamos traído el Kenworth T-800 a enfrentarse y ahí sí llegamos a esta, a la ciudad Putina Puncu, llegamos aquí a esta empresa Y pues no había traído el Kenworth T-800 a enfrentarse a estas enormes curvas, ¿no? Pero acá lo tenemos y hoy se va a enfrentar con 38 toneladas Vamos a encender estos 550 caballos, a ver qué tal suenan, qué tal rujen, vamos a calentar el motor Se escucha muy bien, ¿no? En realidad se escucha muy bien el Kenworth T-800 rugiendo ahí, calentando el motor Se le siente el poder en esa, en el, esperen, desactivo el retarder, vamos a ver, todavía lo tenemos activado No, 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 creo que ya no, ya no lo tenemos activado y pues bueno, se le siente el poder en ese, en ese motor, ¿no? Y pues bueno, ahí sí pueden notar traigo las luces del techo, pues porque obviamente tal vez nos encontramos con un lugar oscuro Y pues bueno, creí que de pronto, no sé, iba a amanecer tan temprano, que tal vez amanecía más tarde Y pues por eso quería traer estas luces y pues bueno, acá, acá, vamos, 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 vamos Esperen, esperen, esperen Vamos a salir de esta parte que pues bueno, está bastante angosta, ¿no? Está bastante angosta y pues ahí creo que ya le iba a pegar al espejo Por eso al espejo del camión que traemos atrás, al camión este de, de bomberos Y pues bueno, creo que ya le íbamos a pegar y por eso retrocedí un poco, retrocedí un poco Y ya acá giramos, acá giramos, acá giramos completamente a fondo Y le pisamos, le pisamos al Kenworth T-800 Que pues bueno, son 550 caballos para 38 toneladas En realidad que hoy vamos bastante pesados, ¿cierto? Porque 38 toneladas son siempre hartas, ¿no? Son siempre hartas para 550 caballos de fuerza que traemos Pero pues bueno, acá está este camión que pues está enseñado a este tipo de cargas A lo pesado y enfrentarse a terrenos bastante duros Y pues aquí nos vamos, ¿no? Nos vamos perfecto, vamos a apagar las luces de alta Porque de pronto hacemos accidental a este amigo Y pues bueno, bueno, no traemos freno de motor, vean Así que voy a hacer el sonido, vean, vean Es que no se escucha y toca llevarlo, es como algo revolucionado Tocas como dejarlo así que se revolucione bastante Para que, para que se vaya un poco frenado Para no tener que, que gastar tanto el freno pedal Para evitar que se nos recaliente, ¿no? Ahí tantico lo pisamos ya cuando íbamos a llegar a la curva Y pues se comportó bastante bien Vamos a poner el tacómetro para que se mire la velocidad en la que vamos Y pues bueno, acá ya hay un amigo, acá hay un amigo En estas curvas nos va a tocar que cuidarnos mucho de los vehículos que vienen de carril contrario Debido a que, pues de pronto vienen distraídos Y se pueden chocar conmigo, ¿no? Se pueden chocar fácilmente conmigo Bueno, no conmigo, con el trailer Porque pues como está algo largo, vean nada más Está algo largo y pues allá traigo las luces Vean, allá traigo las luces del frente auxiliar Y pues sí que alumbran bastante, ¿no? Sí que alumbran bastante Y pues esperemos que tengamos que pasar por una parte oscura Para, para ensayarlas Pero es que vean nada más como iluminan completamente el frente Es que la vez pasada con el Kingworth T680, creo Nos íbamos ahí encarnando porque ya era de noche Y pues no traíamos tantas luces Traíamos solo las luces que alumbraban el frente Y pues eran unas curvas que realmente las luces se iban Era hacia el barranco y casi no podía notar la carretera muy bien Y pues bueno, nos tocó tomar estas curvas a esta velocidad Una velocidad bastante lenta, bastante reducida Porque obviamente peligramos, ¿no? Peligramos de accidentarnos Y acá pisamos un poco el freno Y le metemos de nuevo Le metemos... Bueno, cuando... ¡Wow, wow, wow, wow! Ahí ya me llevé Me alcancé a llevar este postecito Y pues bueno, lo que iba a decir Que cuando ya amanezca un poco más Vamos a sacarle la foto al camión En una de estas curvas Igualmente ahí al comienzo notamos que... Que al final, ya cuando vamos llegando a nuestro destino final Vamos a encontrar otras curvas Y pues creo que ahí va a ser perfecto Vean nada más como vamos a pasar esta curva Vean, vean, vean nada más Y pues acá casi amigo Ya gracias amigo por darme paso Así que vamos a pisarle Vamos a pisarle un poco Vamos a pisarle Vamos a pisarle Creo que nos vamos a tener que... Tenemos que retroceder, ¿no? Tenemos que retroceder un poquito Un poquito, un poquito Nada más Un poquito Un poquito, un poquito Dale más, dale más, dale más Y ahora sí Nos vamos de nuevo Nos vamos de nuevo Completamente a fondo Y ahora sí Ahora sí creo que ya se terminaron Las primeras curvas Sí, ya terminaron las primeras curvas Esta es la última que nos queda Nos abrimos un poco Así nos comamos la línea blanca Con el camión Lo importante es que tratemos De que el trailer no invada Tanto el otro carril Y pues bueno La gente que viene del lado contrario Tiene que entenderme que... Entenderme que pues bueno Yo voy bastante pesado Y con una carga bastante larga Así que ellos van a tener que esperar Y olvide decirlo Son 240 kilómetros Los que vamos a recorrer Menos mal antes de empezar Los mire Y pues por eso lo recuerdo 240 kilómetros Los que vamos a tener que recorrer Y pues ya recorrimos 40 kilómetros Ya solo nos restan 200 Bueno, no No digo solo Nos restan porque Siempre son hartos No, siempre son hartos Y pues bueno Ahí tenemos la señal de tránsito Que nos dice Que tenemos Una curva bastante cerrada Y nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Aquí Nos vamos cerrando Nos vamos cerrando Que dicen Vean como pasa Ahí perfecto El Kenworth De 800 Y le volvemos A pisar Le volvemos A pisar Vamos en la 11 38 toneladas Vamos Vamos Muy fuerte Este motor Pues vean Nada más Como Como subió De revoluciones Ahí Después de que estaba Casi en 900 revoluciones Subió Perfecto ¿No? Subió perfecto Y acá ya tenemos Que disminuir Otra vez Nuestra velocidad De nuevo De nuevo Vamos a disminuir Suavecito Suavecito Ahí vamos Pisando muy poco El freno Demasiado Muy poquito Porque sabemos Que es una curva Que pues bueno Se puede maniobrar No como estas No como estas Se podía maniobrar Un poco más Un poco más fácil ¿No? Un poco más fácil Que estas Porque en realidad Estas El complique De estas curvas De estas cerradas Es que Muchas veces Ahí como lo pudimos Notar En la que acabamos De pasar Hay postecitos En la carretera Y pues esto No nos permite Invadir tanto El césped ¿No? El pasto Y pues bueno Esto sirve mucho Estos postecitos Debido a que Pues de día No De día casi No de día Hacen ese estorbo Para las personas Que van con una carga Sí Pero de noche En realidad Que si pueden notar Cuando vamos pasando Por ellos Ellos como que brillan Y esto pues Sirve a las personas Que no se fijan En las señales De tránsito Sirve para que Se den cuenta De que hay un poste Y pues que Hasta ahí llega La carretera ¿No? Que hasta ahí Llega la carretera Y acá Volvemos a tomar La curva Vamos a sacar La cámara exterior Para observar Mejor como pasamos Por aquí Como pasamos Le pisamos Le pisamos Completamente A fondo Y pues vamos Bastante despacio ¿No? Este viaje En realidad Que lo hemos hecho A una velocidad Bastante reducida Pues porque la carretera Nos exige Nos exige Porque si vamos Un poco rápido Pues obviamente Vamos a chocar Y nos vamos A terminar Vamos a terminar En un voladero ¿No? Así que por eso Vamos bastante despacio Vamos bastante despacio Acá vamos girando Vamos girando La quebramos La quebramos Toda La quebramos La quebramos La quebramos La quebramos No te detengas No te detengas Ahí ya nos toca Invadir casi todo El otro carril Pero pues bueno No viene nadie Del lado contrario Lo que si he formado Es un trancón En la parte de atrás Mía Pero pues bueno Lo importante Es que no son imprudentes ¿No? Los amigos Que vienen allá En la parte de atrás No son imprudentes Porque otros Nos rebasarían En estas En estas curvas Pero Ellos lo piensan ¿No? Ellos lo piensan Dicen No mejor vamos a dejar Que Falet siga Y pues cuando llegue El momento Los rebasamos Los rebasamos Y aquí nos vamos Ya con las luces De media Nomás Encendidas Con esta nos vamos Perfecto Si con esta nos vamos Perfecto Así Así Que solo alumbre El tacómetro Y ahí lo llevamos Algo revolucionado Bajamos el cambio Para que se vaya Un poco frenado Un poco frenado Y pues cuando necesitamos Meter acelerador Que la respuesta Sea inmediata ¿No? Que la respuesta Sea inmediata Por parte del camión Y ahora si Un puente Nos dice Que ahí viene Un puentecito Que lo vamos a superar Ya Ya pasamos El puente Bueno lo estamos pasando Y pues creo Que por acá Va a ser La primera foto Del video La primera foto Del recuerdo ¿No? Vamos a sacar La fotico Al Kenworth T800 Transportando Este camión De 38 Telenadas Que pues Obviamente Es que Este camión También viene cargado Eso es obvio Que él también Viene cargado Y pues bueno Que no se vea El bus De allá Que no se vea Que no se vea Que solo se vea El Kenworth T800 Entonces vengan Vamos a ponerlo Un poco más cerca Un poco más cerca Va Ahí Ahí Que dicen El enfoque Bueno Se quedó viendo El bus De atrás Pero pues Nada que hacer No Nada que hacer Aquí Pues que dicen Si sacamos Una de este lado Una de este lado Wow Esta si queda Como que mejor Acá en esta parte Vamos a sacarla Vamos a sacarla Y pues bueno Creo que voy a tomar Muchas fotos En esta En este viaje Pues porque en realidad Está bastante interesante Está con Y además La carga Además la carga Que traemos También es bastante Interesante Y pues por eso Pienso sacar Harta fotos Para tener El recuerdo Ahí Para tener El recuerdo Ahí Con el Kenworth T800 Que pues bueno Ya hace rato No lo traíamos No lo traíamos Y si pues No re mal No recuerdo Nunca lo habíamos traído De color amarillo Y hoy quise hacer La diferencia Vean nada más Es que ahora que digas Mire uno acá En En la ciudad Donde vivo Y de este color Y pues dije Dije que Nunca había traído Uno de estos Entonces Pues decidí Pintarlo así Y en realidad Le luce ¿No? Le luce este color Al Kenworth Y ahí Aquí vamos Aquí vamos Acá podemos acelerar Un poco más a fondo Vamos a ver cuánto Levanta Con Con 38 toneladas Vamos completamente A fondo Empezamos En una parte De De neblina Y pues vean Acá vamos Acá vamos Que dicen ¿Será que va a llorar? ¿Será que nos llueve? ¿Será que nos llueve? En el viaje No creo Creo que solo Por acá es niebla Nada más Esperemos que Que lo sea así Porque en realidad Porque en realidad Manejar en este momento Con lluvia Y por estas curvas No nos No jugaría Esa parte A nuestro favor Porque en realidad Empezaría a patinar Como loco El camión Y eso no lo queremos ¿No? Eso no queremos Para nuestro camión Y para nuestro viaje Y ahí nos toca Abrirnos bastante Es que lo hago Para Para que el camión No se meta En la parte De Derecha En la parte Del barranco Y pues bueno Ahí dice Que nuestro cliente Que el cliente Ya está esperando Que el cliente Ya está esperando La carga Y pues bueno Tienen que considerar Un poco ¿No? Tienen que considerar Un poco Porque acá Le vamos espisando Al pobre Kenworth Con estas 38 Tanheladas Y pues esas curvas Así que nos han hecho Perder tiempo ¿No? Pero acá vamos A recuperar El tiempo perdido Nos vamos ya Tenemos que poner A rugir este motor Ahí lo vamos Ahí lo vamos Y nos vamos Ya a 80 kilómetros Por hora Los alcanzamos Los alcanzamos Los 80 kilómetros Por hora Y creo que eso Es un policía Acostado ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Si es un policía Acostado Acá tenemos que Disminuir 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 Y ahora sí De nuevo a pisarle De nuevo a pisarle Vamos a la octava O la novena Era la octava Ahorita sí Vamos en la novena Vamos ahí Dándole Dándole duro ¿Cuántos kilómetros Nos restan? 108 kilómetros Ya nos estamos aproximando Ya casi andamos 140 kilómetros Y ya nos quedan 108 En realidad Sí, sí 108 Nos restan Aún Y pues bueno Ya es poco ¿No? Ya es poco Para todo lo que Hemos superado Y vamos 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 De nuevo Alcanzar los 80 kilómetros Por hora ¿Pero qué dicen? No Allá se nos aproxima Un semáforo Y vamos a tener Que parar Vamos a tener Que parar Que parar Que parar Que parar Que parar Aquí en esta parte Aquí paramos Para la visibilidad Que nos montamos Hay que sacar Vamos a meter ¿Por acá? ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? Es por aquí Acá vamos a girar A la derecha Acá vamos a girar A la derecha Vamos a girar Vamos a girar Vamos a girar Las culpas Que se nos venían Y pues ya vamos A parar El direccional Y nos vamos Nos vamos a pisarle Vamos completamente A fondo Vamos pisándole Y qué bueno No Qué bueno Las culpas Que se nos vienen Sorprendentes Están sorprendentes Pero pues bueno Aquí vamos a tener Que pisarle Pisarle En primera En segunda En los cambios Que tengan más tracción Porque realmente Esto nos va a exigir El viaje ¿No? Esto nos va a exigir El viaje Y vamos 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 En esta parte Aún podemos Acelerar a fondo Aún podemos Aún podemos Nos vamos Al cambio 15 ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Nos vamos Nos vamos Aquí vamos Bastante rápido Vamos bastante Wow Wow Disminuye 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 Wow Vean Vamos en neutro Nos vamos en neutro Wow 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 Vean nada más Wow Wow Vean nada más Y pues bueno Ahí metemos primera No veo nada No veo nada Acá sí podemos ver Acá sí podemos ver Normalmente pues Esto me lo han enseñado Las personas que Que tienen experiencia En esto Que cuando uno No tiene visibilidad De la parte delantera Entonces pues Simplemente coge Y mire por la ventanilla Para eso es que Vienen estas Estos Estos vidrios Ahí Para que tengamos Una mejor visibilidad Y pues bueno Ahí con la llanta Ahí con la llanta elevada Vamos a sacar la foto Vamos a sacar la foto Completamente Wow Vean nada más A lo que nos estamos enfrentando Vean nada más Pues ahí Ya nos íbamos a ir Un poco ¿Qué dicen? ¿Aquí? No, 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 no ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Así Vamos a poner el enfoque Para que enfoque Mejor la rueda Y pues no hay necesidad De tanta saturación No hay necesidad De tanta saturación Vamos a ver Si queda Yo quiero que se vea Un poco la llanta Que pues quedó De una manera Bastante elegante Pero pues bueno No, no Ya Ya no podemos Ya no podemos Y ahora sí Nos vamos Nos vamos acá Como me lo enseñaron Como me lo enseñaron Y pues bueno Bueno, bueno Acá nos vamos Vamos, vamos Ahí Mirando la ventanilla Esta que les acabo De mostrar Y pues bueno Acá nos vámonos Vámonos Vamos completamente No, no Písale, písale, písale Písale Que nos quedamos No, no, no No te vas a quedar No te vas a quedar Vamos Vamos Vamos, vamos 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 Ahí Vamos en primera Aquí vamos Aquí vamos en primera Aquí vamos en primera Aquí vamos en primera Vamos Ahí vas a salir No, ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Y nos vamos Nos vamos de nuevo Y pues vean Es que estas carreteras Están como algo Ladeadas Vean Es que se ven Ladeadas Vean 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 Como se ve El vehículo Vean Vean Que buen viaje No, que buen viaje Y pues bueno Ya nos tenemos que Eh Uy Esperen, esperen Ahí Ya me iba a ir Ya me iba a ir Ya me iba a ir ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Nos vamos Nos vamos Pasamos 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 Ahí también voy viendo El espejo Y la parte de la carretera Y estamos haciéndolo Como lo hacen Los troqueros De verdad ¿No? Como lo hacen Los troqueros De verdad Como ellos superan Estas curvas Así No estamos Sacando la cámara Exterior Para que Obviamente Así se nos va a hacer Un poco más fácil Pero Lo queremos hacer En nivel difícil ¿No? Lo queremos Hacer en nivel difícil Y pues bueno Ya la superamos Creo yo Digo yo Que ya la superamos Vean el trailer Allá Se quedó pegado Se quedó pegado Se quedó pegado Vamos a meter Primera Que en primera Si sale En primera Si sale En primera Si sale No, no, no Tenemos es que Coger un poco más De impulso Un poco más De impulso Y nos vamos A la segunda Y ahora si Te vas 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 No, no, no Vámonos Vámonos Hacia atrás Esperen Reversa Uno Vamos Vámonos Vámonos Hacia atrás Vámonos 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 ¿Qué es por? ¿Qué dicen? Nos tenemos que abrir Un poco más No, nos tenemos que abrir Un poco más Así que Pues bueno Acá Ya nos vamos Completamente A la parte Es que me alcanzó A ver No veo nada 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 Y pues Acá nos dice Que aún tenemos espacio Y ya creo que La llanta de adelante Empezó a ir en el aire Sí, 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 sí Ya la llanta empezó A ir en el aire No, 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 no Ahí sí no quiero esto No quiero esto No quiero esto Vámonos Hacia atrás Vámonos Hacia atrás Vámonos Hacia atrás Vámonos 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 Hacia atrás Vámonos Hacia atrás Y pues bueno Acá ya nos estamos Encantando un poco Pero nada Nada de nervios Nada de susto No estamos para nada Asustados Y pues bueno Ya déjalo ir un poco más Hacia acá Hacia acá Hacia la parte izquierda Hacia la parte izquierda Vamos, písale Písale, písale, písale Písale completamente a fondo Ahí ya vamos tomando más Conciencia de cómo es que Tenemos que coger estas curvas Bastante abiertos Cierto Porque eso es lo que He podido notar Y como se los dije No, se los dije en una parte Que pues las curvas se iban Las más complicadas eran En esta parte Y pues bueno Acá ya nos quedamos No sé Hay como Un murio invisible Ahí Vean, vean Un murio invisible Hay un murio invisible Hay un murio invisible Que no me deja pasar Hay un murio invisible Vean Acá sí vamos a sufrir Por esto Vean Es que Es que no me deja No me deja pasar Acá nos va a Nos abrimos Nos abrimos Nos abrimos Nos abrimos Un poco Y vamos mirando el espejo El espejo Aquí ya no tenemos más opción Sino quebrarla toda Quebrarla toda No, 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 no Ya tenemos que Dejarlo ir un poco Hacia la Hacia el abismo ¿Qué tal vamos? Vamos perfecto Despacio Vamos perfecto Y vamos 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 Nos fuimos Nos fuimos De nuevo Vamos a ir superando Vamos a ir superando Ya las curvas Ya nos restan Ya hemos superado La mayoría Creo yo Sí, yo diría Que ya hemos superado La mayoría Y acá vamos Y acá vamos Vamos completamente De nuevo A tomar una bajada Y pues Ya nos asustamos Ya tuvimos un buen susto La vez pasada Con esta Con esta bajada Que estaba bastante Impresionante Y pues Acá nos vamos Acá nos vamos Vamos, vamos, vamos ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Vamos a fondo Vamos a fondo No, 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 no A fondo, no A fondo, no A fondo, no Porque estamos en primera Y pues obviamente Esto tiene Esta máquina Tiene bastante fuerza Y no queremos Eh, vernos en un abismo No, no queremos Vernos en el abismo Y acá ya la superamos Ya la superamos Vamos a sacarlo De esta manera Para que Eh, se vea mejor Para que lo puedan Observar mejor Que dicen Ya la otra Si la voy a pasar Eh, con la cámara Exterior Para que lo puedan Observar ustedes Mejor Porque de la cabina Casi no se ve nada ¿No? De la cabina Casi no se ve nada Pues me gusta hacer El juego más realista Pues si les gusta Que las tome así En la Las curvas En la cabina Déjenmelo en los comentarios Porque en realidad Ahí no sé Cómo les guste Pero pues Vamos a hacerlo De esta manera Para que Ustedes tengan Más visibilidad De lo De lo que pasa En la parte de atrás ¿No? De lo que pasa En la parte de atrás Y pues bueno Acá la tenemos que tomar Bastante despacio Es que vean Nada más Cómo se eleva Eh, el La suspensión De la parte derecha Es la que Está sumiendo Todas esas 38 toneladas Todo el peso Del vehículo Y ese Y ese camión ¿No? Y acá nos vamos De nuevo Vamos de nuevo Y acá vamos 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 Wow Aún miro el GPS Y pues miro Que nos restan Eh, algunas curvas Eh, bastante duras Pero pues bueno Ya no hay de otra ¿No? Ya nos metimos en esto Ya tenemos el compromiso Con estas curvas Y pues bueno Y pues bueno Acá vamos Acá vamos Vamos a sacar otra foto Aquí bajando Y pues bueno Ahí ya me iba descontrolando Un poco Me iba descuidando Un poco Y pues bueno Y pues bueno Nada más Eso Así es que quería Una fotico Vean Acá bajando Y superando Curvas Bajando Y superando Curvas Impresionantes No tanta saturación Ya, 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 ya Porque bastante tiempo Ya nos hemos llevado Con Wow No, 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 no Se los dije, ¿no? Se los dije Vamos, vamos, vamos Reversa Inmediatamente Vamos hacia atrás Wow Menos mal Traemos este Este bumper Vean nada más El diseño Que traemos Eh, así lo usan Acá en Colombia Porque obviamente Acá en Colombia Nos encontramos Con terrenos difíciles Es más Aquí en el juego Hemos También podido Encontrarnos Con terrenos Bastante difíciles En el mapa De Colombia Y pues Por eso es que Trae Este diseño De bumper Porque qué tal Que hubiéramos traído El que normalmente Traemos El que Con el Recuerdan el bumper Con el que hicimos La ruta De Brasil Pues ese bumper Ahí Se le hubiera Se le hubiera Partido Toda la parte derecha Toda la parte derecha Se le hubiera Partido Al bumper Y pues bueno Este menos mal Y es Es como de De hierro Es bastante Duro Si no es que Trae una lámina Ahí que Lo hace ver Que Como si fuera Un poco débil Pero no En realidad Es bastante bueno Es para Para meterlo Por partes Bastante difíciles Y pues bueno Si se golpea Que el golpe No se note Es bastante fuerte Y acabamos Vamos de nuevo Vamos de nuevo Vamos de nuevo Wow Vean Vean Si ven Ahí Y no le pasó Absolutamente nada Al camión No le pasó Absolutamente nada Al camión Y eso que alcanzamos Ahí a tocarlo Y no pasó nada No pasó nada Mientras que hubiéramos Traído ese otro bumper Yo sabía Wow Vean Así 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 Otra foto Otra foto Otra foto Aquí Otra foto Y yo les dije Yo les dije No que íbamos a sacar Hartas fotos Y pues bueno Esta está como Bastante buena Va a ser como La mejor La La del recuerdo Cuando la veamos De nuevo Nos vamos a reír Y a sorprendernos Y pues bueno Ya casi volteándonos ¿No? Ya casi volteándonos Vamos Vamos a sacar otra Wow Wow Esperen Esperen Acá Acá No 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 ¿De qué lado? ¿De qué lado quieren? ¿De qué lado quieren? Así 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 Ahí Vamos 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 Cuidado 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 Ahí Cuidado Ahí Vamos Vamos Baja 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 Vamos ¿Qué sale? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah No estamos en primera No estamos en primera Wow, vean nada más por donde tuvimos que meter el trailer Pero no había de otra Pues sí, tal vez, tal vez podíamos no haberlo metido por ahí Pero ya estábamos de esa manera Y para ponernos a retroceder ahí Creo que no nos había, no, no, no había retrocedido el vehículo Creo que la fuerza, la potencia no había dado Porque ya realmente estas llantas estaban bastante atoradas ahí con este terreno Y pues bueno, acá ya ponemos la cámara interior Y nos vamos, nos vamos de nuevo, nos vamos de nuevo Nos vamos de nuevo a fondo, un poco a fondo Un poco nada más, un poco nada más Porque ahí ya el trailer se nos empieza a meter de nuevo a la parte del pasto Y vamos, vamos dándole, vamos dándole, vamos dándole Al Kenworth T-800 Vamos, vamos, vamos Y creo que ya esa es la última curva, no, esa es la última curva la que vemos en la parte de allá Esperemos que así sea, esperemos que así sea Para ya poder llegar a la empresa y descansar porque nos va a coger la noche, no Ya llevamos cuántas horas, arrancamos a las 5 de la mañana y ya son las 12 Ya llevamos 7 horas de viaje, 7 horas de viaje Y nos vamos, nos vamos a la primera, esperen, aquí ya estamos en primera, ya estamos en primera Ya estamos en primera, aquí, 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 vamos, 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 vamos Estamos viendo, wow, qué pasó, qué pasó, qué pasó amigos, qué pasó Nos bajamos del vehículo a ver qué es lo que pasa en la parte de atrás Y nos toca retroceder, todo nos dice que tenemos que retroceder Tenemos que retroceder, tenemos que retroceder Vamos, 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 vamos Y esto nos quiere decir que tenemos que tomar la curva más abiertos, más abiertos aún Más, 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 podemos más, podemos más, podemos más Tenemos chance aún, no, 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 ya no, ya no tenemos chance Porque ya nos vamos, ya nos vamos Nos vamos hacia el barranco, no, nos vamos ahí hacia el barranco Así que ya, 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 vamos Vamos, 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 ahí ya la tenemos Completamente la dirección hacia la derecha Tenemos completamente la dirección hacia la derecha Ya no nos da más Y pues acá ya pasamos, ya pasamos, ya pasamos, ya pasamos Ya pasamos, wow Ya pasamos esta parte Y pues bueno, no era la última Ya ahora sí está la última, la que se nos viene Es la última Y pues bueno, ahora sí le voy pisando un poco más a fondo Porque ya me dio afán a mí también Aparte de que me están acosando Me están acosando de que para que llegue con esta carga temprano Y pues bueno, acá vamos, acá vamos, acá vamos a pisarle Vamos a pisarle, vamos a pisarle ¿Qué dicen? No, 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 esta curva la tenemos que tomar La tenemos que tomar bastante despacio La tenemos que tomar bastante despacio Aquí vamos, vamos, vamos Ahí písale, písale, písale Acá dejamos la dirección un poco quieta Y ahora sí, ya vámonos a fondo Vámonos a fondo ¿Cuántos kilómetros nos restan? 33 kilómetros Y nos restan aún de tiempo Que dice que nos espera la empresa Para que, seguramente para que no me rebajen el sueldo Es de 32 minutos Vamos a ver Eso quiere decir que por cada minuto Tengo que echarme Por cada kilómetro Tengo que echarme un minuto en cada kilómetro Que recorramos Pero pues eso trato de hacer Eso trato de hacer De pisarle completamente a fondo Vean estos árboles Vean estos árboles en la carretera ¿No? Ahí estaban algo estorbosos Tapando la visibilidad del frente Y acá vamos, 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 vamos Completamente ahí a fondo Guau, guau Acá ya tenemos que disminuir, disminuir Pero más sin embargo No tenemos que dejar que el camión Pierda sus revoluciones Porque ahí vamos de afán Ahí vamos de afán Vamos Ahí ya le vamos pisando de nuevo De nuevo, de nuevo Con tal de que lleguemos a 80 kilómetros por hora Creo que ya es una velocidad bastante buena Pero aún no alcanzamos ni los 70 Y pues bueno Acá, acá nos vamos Acá nos vamos de nuevo a la 10 Y encendemos el direccional Encendemos el direccional derecho Vean nada más Cuidado Guau, 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 guau Cuidado, cuidado con esta parte Cuidado con esta parte Déjame ver, déjame ver espejo Déjame ver Déjame ver Y ya, ya, ya vamos girando Y ya vamos a llegar Ya vamos a llegar Ahora sí Y pues bueno Qué buen recorrido ¿No? Qué buen recorrido El que nos ha tocado hoy Con el Kenworth T-800 En realidad unas curvas Bastantes impresionantes Pero sí vieron Cómo la superó ¿No? Sí vieron cómo superó Las curvas Y había olvidado Traer esta máquina Uno de mis camiones preferidos Que bueno Ahí No me hizo quedar mal Con estas curvas En realidad Cuando la suspensión Tenía que trabajarlo Lo hacía bastante bien Su dirección Se comportó bastante bien Estuvo bastante suave En esas curvas Y pues qué más La fuerza ¿No? La fuerza Con la que se comportó Cuando tuvimos que retroceder Lo hizo bastante bien Y pues bueno Acá estas cosas Que todos los camiones traen Estas ventanillas También nos sirvieron de mucho Por fin las utilizamos Por fin Utilizamos estas ventanillas Para algo ¿No? Por fin Eso no es sólo Para aire Muchas veces Pues que los camiones No las tienen O simplemente Se pueden abrir Eso no es sólo Para eso ¿No? Están bien para Obtener una visibilidad Mejor del terreno Para cuando Toca enfrentarse A ese tipo de curvas Con el que nos enfrentamos hoy Y pues bueno Lo que sí pienso Aquí es la estacionada La estacionada Del trailer Pero pues bueno Acá la vamos a esperar Vamos a ver Ya venimos De una parte Bastante difícil Como para no poder Con esto ¿No? Vamos No, no, no Esperen Tenemos que ir Un poco más Hacia adelante Un poco más Hacia adelante Y ahora sí Le vamos a pisar Vamos a pisarle Vamos a pisarle Vamos a pisarle Vamos a pisarle Ahí ¿Qué dice? ¿Qué dice? Retrocedemos Retrocedemos más Retrocedemos más Retrocedemos más Aquí, 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 aquí Aquí, 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 aquí Wow Casi, casi la estacionamos Al primero Casi la estacionamos Al primer intento Pero pues bueno Yo quiero que El camión quede También bien derechito Y pues bueno Ahí no estaba tan derecho Que digamos Nosotros tenemos que salir De la empresa Que es lo importante Nosotros tenemos que salir De la empresa Para no correr riesgo De que otro vellito Llegue y nos choque Ahí pues bueno Ya vamos a terminar Ya vamos a terminar Nuestro último viaje Ven, nuestro último viaje No, nuestro Nuestro último paso del viaje Nuestro último paso del viaje Pues bueno ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Wow Es que estoy derecho Estoy derecho Pero no justo en la señal Donde Donde me muestran Y pues es porque Obviamente Este camioncito Que traemos atrás Este camioncito Que traemos atrás Nos tapa la visibilidad Y ya nos tocó Nos tocó así Nos tocó así Ya hicimos lo más difícil Con la cámara interior Ahora pues Un colón Con lo que está Un poco más en sitio Hagámoslo con la superior Y vamos 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 Y ahí Ya tocó ahí Ya tocó ahí Porque no hay de otra No hay de otra Amigos Vamos a ver Qué tal nos fue En el viaje Tarde 243 kilómetros Recorridos Y el pago 1230 dólares Excelente Ahí estuve Bueno Por lo menos Me dieron algo ahí Para comer Para salir A comer algo Y acá nos vamos Nos vamos Ya nos vamos Nos vamos a quedar Aquí en la empresa Y pues bueno Esto ha sido todo el video Por hoy con el Kenworth 800 Espero les haya gustado Cómo superó A esas curvas Y no olviden Dale like Y suscribirse Y nos vemos en otro video Hasta pronto